Dice, vámona. Maquinita de José, 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 ma Así que ponte, 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 ponte. Así que ponte, para ti vos fiel a la avenida. Cuando yo te agarro, tú sabes que no hay salida. Tú estás con él, pero yo soy tu vida. Yo te machugo bien y lo que te dé comida. A nivel de piloneo, tú sabes, tengo la vuelta. Yo tengo los truquitos, mami, que te dejan muerta. Cuando te despacho, tú siempre quedas seca. Aprovecha ahora, mami, que estoy en suelta. Ponte, 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 ponte. El chope de este lado. Ponte, 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 ponte. Eh, llévate de Luis, maquinita de goce. Maquinita de goce, maquinita de goce. Chaka, 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 chaki, maquinita de goce. Maquinita de goce, maquinita de goce. Checa, 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 checa. Tú eres mi mami, no mango con rana. Si estoy contigo, amanezco a mañana. Tienes tu marido y yo soy tu pana. Yo te dije que los pana nos vangan. Exclusivamente, corourbano.com. ¿Quién te dijo que los panas no mangan? Siempre he sido. ¿Quién te dijo que los panas no mangan? Agállate y voy metiendo un pie. Agállate y voy metiendo un pie. Agállate y voy metiendo un pie. Te vas poniendo al revés, te vas poniendo al revés. Agállate y voy metiendo un pie. Agállate y voy metiendo un pie. Agállate y voy metiendo un pie. Te vas poniendo al revés, te vas poniendo al revés. Y maquinita de coser, maquinita de coser, maquinita de coser. Chaka, 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 y maquinita de coser, maquinita de coser. Maquinita de cose, checa, 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 che Yankee con suegra, Chudomanía, El Chile, Bufflet Music, Bautista Music Group, Lima, La Planta.